Un tema que está preocupando cada vez más en Bolivia y que tiene que ver con el fútbol es el temperamento del técnico de la selección. Técnico interino todavía, dicen que no cobra, protagoniza incidentes de este tipo, agredió al arquero, uno de los arqueros de la selección que milita en un equipo rival que es Bolívar y pasa porque tenemos un técnico que es técnico de un equipo de 10 trongues y de la selección al mismo tiempo. Eso complica la situación. Así que vamos a analizar un poco lo que pasa con César Farías, cómo se lo ve, cómo lo ven. Estamos con Julio César Balivieso por Skype en Cochabamba. ¿Cómo estás, Julio? Buenas noches. ¿Qué tal, Jimena? Un gran saludo a todo el país. Buenas noches. Bueno, Julio, ¿cómo se ve desde el fútbol esto que está pasando con César Farías, técnico de Bolivia, algunas agresividades, un poco repitiendo el perfil psicológico del anterior técnico? Bueno, creo que los propios extraños se han sorprendido con sus futuras de Farías. A quien quiero aclarar que yo no lo conozco ni como persona, ni sé de su trabajo tampoco, pero creo que ha dejado mucho que desear su último actitud, el último partido de la Ciudad de La Paz, donde creo que no es admisible que una selección pueda agredir a ningún futbolista, ¿no? Pero no pasó mucho, ¿no? Es decir, uno recuerda que algunos jugadores renunciaron a la selección porque decían que Balivieso los trataba mal. Ahora vemos que un técnico intenta lesionar a un jugador de la selección y ningún jugador de la selección dijo nada. ¿Qué pasa, Jimena, que cuando yo sufrió el boicote en la selección estaba manejado por un futbolista extranjero que obviamente él sigue vigente, ha renunciado muchas veces a la selección boliviana y obviamente el motivo o la excusa de la renuncia es que yo había declarado cosas que debían haberse quedado en el café después de haber perdido 7 a 0 con Argentina. Ustedes recordarán una lista de una selección donde yo no la hice y aparte de aquello yo critiqué que había futbolistas que corrían hacia Messi a pedirle su camiseta después de haber perdido 7 a 0. Ese fue uno de los motivos por los cuales ellos indicaban que se renunciaba. La pregunta que me hago es si era más duro ser de repente honesto y de repente de vergüenza deportiva por la camiseta o de repente lo que ha sucedido el fin de semana. No sé si es más grave agredir y leccionar a un jugador para que los jugadores renuncien. O sea, me parece que está más claro lo que ha pasado conmigo cuando están pasando estos antecedentes. ¿Y dónde están los jugadores solidarios de ese momento? Aquellos que renunciaron por supuestas declaraciones y hoy en día se haría un futbolista y nadie le dice nada. Entonces me parece que obviamente el tiempo me está dando mucho mal la razón. Ahora Julio, el hecho de tener al técnico en un equipo y en la selección al mismo tiempo, ¿cómo lo ves? No es ético, Jimena. No es ético y creo yo que voy a repetir lo que dije hace un par de días. Me parece que es humillante menospreciar al elemento nacional. Aquí hay técnicos muy buenos, bolivianos. Pese a que usted fíjense, los cuatro finalistas de los equipos grandes, de los que están jugando a las finales, dos de ellos son bolivianos y uno de ellos ya está en la final. Entonces quiere decir que los bolivianos tenemos que de repente envidiar nada a nadie. Somos igual o mejores que muchos técnicos que han venido al país. Entonces creo que mientras uno de repente valoran tu trabajo fuera del país, Jimena acá te menosprecias. Entonces ese es un pequeño gran problema que tiene el fútbol nacional desde hace mucho tiempo. Bueno, pero esto cómo sigue, por favor. Es decir, hay cuatro partidos amistosos, está el técnico para cuatro partidos amistosos. Lo ha llamado a RAL desde Bolívar, compañero de Quiñones, y RAL les va a ir. ¿Cómo lo entiende eso, Julio Valdivies? Tendría que preguntar a ellos, Jimena, ¿no? Yo creo que ellos son los directos responsables de, obviamente, de responder a sus actitudes. Ustedes se dan cuenta de que lo que ha pasado con Valdivies es un boicote. Así me acuerdo de algunos futbolistas que, obviamente, hoy por hoy permiten que se lesione, que se golpee, que se agrega a los futbolistas y nadie dice nada, precisamente porque cuidan sus espaldas. Lamentablemente ese es el fútbol nacional. Entre los bolivianos nos hacemos daño, ¿no? ¿Cómo es esto de que cuidan sus espaldas? Porque sí, porque a ellos les interesa solamente, no les interesa el país, solamente del futbolista del que usted me acaba de hablar, Jimena, en su momento. A mí me dijo de que habían perdido la ilusión de ir a la selección, que no sentían ese amor por la camiseta, que había que recuperar el entusiasmo, el orgullo de ir a la selección boliviana. Pero hoy por hoy no dicen nada, hoy por hoy van de callados sin decir nada, entonces, nada. Si tuviesen que contar, Jimena, todo lo que pasó ese tiempo en la selección, sería de repente armar programas por mucho tiempo. Pero bueno, de antemano les agradezco la invitación por este programa, ¿no? Quiero que veamos lo que dice El Soberano. Por favor, le preguntamos a la gente en las calles, en La Paz, si creen que Farías es el técnico ideal o piensa que por sus actitudes violentas se debe buscar a alguien mejor. Nuevo Huawei P20 Pro, el único con triple cámara leica. Maestría en fotografía con inteligencia artificial. Equipo homologado por la ATT. Presentamos El Soberano. ¿Usted cree que César Farías es el técnico ideal para la selección o piensa que por sus actitudes violentas se debe buscar a alguien mejor? No, hay que buscar a alguien mejor. Realmente sus actitudes dejan mucho que pensar de una persona así como técnico. No. ¿Por qué? No, la forma de agredir en el campo. ¿Qué se puede esperar en demás partidos? No, no lo veo conveniente. Yo creo que, bueno, la actitud que demuestra deja mucho que decir, ¿no? Yo creo que no debería seguir el editor técnico. ¿Por qué? Por todo lo que, todos los problemas que tiene, por todo lo que ha demostrado con su actitud, deja mucho que decir, la verdad. Yo creo que sí, es el mejor técnico que ha demostrado ahorita extranjero, ¿no? En nuestro país. Más para Stronger. Yo creo que ha quedado oportunidad también. Ya se los dio a los nacionales y creo que no rindieron. Bueno, a lo que yo pienso que César Faría se ha hecho un buen trabajo, ¿no? Para su equipo, su selección. Y está bien que se quede, pues, y también, o sea, no es nuestra decisión, no sé si podemos opinar de otras cosas, ¿no ve? Es decir, que se vaya o que se quede. Pero lo que eligen es su dirigencia, ¿no ve? Todo su club, así más o menos. Tendría que buscar otro. ¿Por qué otro? Porque es muy agresivo, mucho se pasa. Uno, no dirige bien. Dos, parece que no serviría para entrenar. César Farías, ¿no? No debería estar en el como DT de la selección. ¿Por qué no? Bueno, por su capacidad más profesional, ¿no? No vi que sea un tipo agresivo, pero la verdad debían convocar a otro profesional que sea más entendido en el tema, ¿no? Huawei P20 Pro, el único con triple cámara leica. Maestría en fotografía con inteligencia artificial. Equipo homologado por la ATT. Hemos presentado El Soberano. Eso dice la gente. Julio, un comentario, por favor. Bueno, hay que ser respetable todas las opiniones de los soberanos, de la gente de Jimena, aunque obviamente yo, la verdad, desde que llegué al país nuevamente, dije todo mi apoyo, toda mi solidaridad con los técnicos nacionales. Seguro que una vez más se equivocan los dirigentes. Aparte de ello, Jimena, ya en esta contracción ya hay mentiras, ¿no? Y escuchaba a colegas de ustedes decir que el presidente de la federación dijo públicamente que era un técnico interino. Y luego te enteras a los pasados minutos que Farías, en su país, dijo que era un técnico ya contratado hasta el 2022. Entonces, ya hay mentiras de por medio. Entonces, no es una contratación sana, ¿no? Bueno, y Javier Azcargorta ha expresado su apoyo a César Farías. ¿Qué te parece eso? Prefiero no opinar, Jimena. Prefiero no opinar. Yo tengo un recuerdo muy bueno de profesor Azcargorta y, obviamente, nada, prefiero dejarlo así. Yo sé cómo se maneja él, sé cómo piensa, que de repente lo conozco más que muchos de ustedes. Entonces, prefiero no opinar porque seguramente no pasará minutos o segundos para que me responda. Entonces, prefiero dejarlo así y, obviamente, seguramente lo apoyo, pues, él sabrá por qué lo hace, ¿no? Pero, ¿por qué no opinar, Julio? Estabas hablando claro de todo y de pronto te pregunto por Azcargorta y me decís, no, no digo nada. No, porque él es muy hábil. Es muy hábil, una persona muy inteligente que, de repente, sabe cómo destrozar a las personas. Entonces, yo lo quiero, lo respeto muchísimo. Él sabe el cariño que le tengo. En todo caso, nada, simplemente mis agradecimientos eternos por lo que tuve, de repente, de jugar la Copa del Mundo y, de repente, de que haya tenido privilegio. Justamente, mira, Jimena estaba con la chamada del ecojado marino donde él me llevó a Japón. Entonces, mis agradecimientos eternos, ¿no? Lo que dice la pantalla es muy fuerte. Azcargorta es muy hábil. Sabe cómo destrozar a las personas. ¿Por qué esa expresión? Porque el profe es una persona muy inteligente, Jimena, no lo van a escuchar nunca confrontar con nadie. Es una persona que, obviamente, busca mecanismos para no salir a pelear con nadie. Entonces, yo lo conozco bastante, vuelvo a decir, de repente, él sabe por qué lo apoya a Farías y es respetable su posición, simplemente aquello. Azcargorta sabe por qué lo apoya a Farías. ¿Qué significa eso? Obviamente, debe tener mejores referencias, seguramente, que nosotros. Yo, Jimena, he estado fuera del país los últimos casi dos años. Entonces, nada, yo no vuelvo a decir. Al señor Farías no lo conozco personalmente y tampoco sé de su trabajo. No he visto trabajar. Me imagino que debe trabajar bien. Es por eso que, seguramente, el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol ha decidido contratarlo él. Y, obviamente, de repente, pasando, Jimena, lo que él ha manifestado cuando destituyó al anterior técnico de la selección, cuando dijo de que lo sacaban al ex técnico de la selección por haber tenido problemas en la calle por riñas personales. Y que, yo sé, pero el señor Farías agredió a un dirigente de Oriente Petrofuelo, ha sido sancionado. Y, obviamente, lo pregó. Estamos justo viendo esas imágenes, precisamente, cuando se produce la agresión de César Barías a Benjamín Saucedo. Esto en... Él está en Oriente Petrolero. Sí, por eso mismo, Jimena. Yo creo que no está bien. No está bien porque, supuestamente, el extranjero tiene que ser ejemplo, tiene que tener buenas cosas a un país extraño. Seguramente, yo quisiera preguntarle al presidente de la federación, a los periodistas, a ustedes, ¿qué pasaría si un técnico boliviano haría esto fuera del país? Esa es la pregunta. ¿Sabe qué pasaría, Jimena? En 24 horas estás fuera de tu cargo y del país donde estás. Eso es simple. Entonces, nada, muy... Vamos a poner imágenes de los dos últimos técnicos para que podamos conversar sobre la importancia del temperamento de los técnicos de la selección. Por detrás apareció Soria, quien agredió al espectador de 66 años, de nombre David Campos. Enseguida actuó la policía, tratando de calmar al agresor y resguardar la integridad física de los demás espectadores. Soria, quien agredió al espectador de 66 años, de nombre David Campos. ¿Qué? No se acuerda. Lo busca. Y ahí empieza a apretarle el dedo a Quiñones. Y Quiñones le dice basta. Y Faría reacciona. No, pero César. César. Le quiere romper el dedo. Esa, esa reacción de César Faría. No, pero... No, y ahí... ¿Cuánto valen dos cosas, Julio? ¿Cuánto vale saber dirigir, saber de táctica, de estrategia, leer fútbol, ver fútbol y el temperamento del técnico? ¿Cuánto vale una cosa y cuánto vale la otra? Obviamente que ambas cosas pesan, Jimena. Pero en todo caso, yo creo que ninguna de las dos actitudes ha sido la adecuada. La verdad que yo no quiero confrontar ni con uno ni con el otro. Simplemente quiero opinar, como lo estoy haciendo, de lo que sabe todo el país y de lo que estamos hablando. Yo creo que no es bueno, no es bueno, Jimena, que nos menosprecen en el país. Aparte, yo quiero repetirlo, comentarles un poco lo que dijo Víctor Hugo Pérez, también en Cochabamba. Él está acá en Cochabamba defendiendo el caso de Vilsermán. Y todos están sorprendidos porque creo que en menos de 24 horas a Álvaro Peña y a la gente de Vilsermán lo sancionaron por algunas expulsiones en la ciudad de Santa Cruz. Y hasta el día de hoy, que sepan, en los partidos de La Paz no ha habido ninguna todavía sanción hacia los jugadores y hacia el técnico. Inclusive Pérez dijo esta mañana que el presidente de la federación había manipulado todo para que un equipo de La Paz sea el cantón de este campeonato. Entonces, yo, no son palabras mías, son palabras de Víctor Hugo Pérez que está como 25 años dentro del fútbol, ¿no? Entonces, eso es preocupante. Tenemos más imágenes que aparecen por todas partes ahora que muestran un poco el temperamento de César Farías. ¡Séprende! 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 ¡Séprende ¡Vamos! Vamos a ver lo que dice el soberano en la pantalla táctil de No Mentirá. La selección necesita un director técnico estricto, no violento. Hola Jimena, nos dicen desde Cochabamba. Muy buenas noches. Respecto al técnico César Farías, debería ser cambiado por ser una persona agresiva y que falte respeto a nuestro país. Gracias, no mentirás. Fernando nos escribe de Cochabamba. Tienen que sacarlo a Farías, no merece ser DT de nuestra selección, dicen desde Santa Cruz. Ahora desde Sucre el mensaje. Buenas noches. Sobre el DT interino Farías, creo que todavía no está preparado para dirigir a la selección. Ya que siendo DT del Tigre, solo elegirá a sus jugadores. Si habrá de nuevo camaradería, entre los que le caen bien, jugarán y no los que juegan bien. Desde el Beni nos escriben, soy Beniano. Sobre los acontecimientos deportivos, él no debe ser técnico nunca de Bolivia. Desde Cochabamba, Farías es una persona violenta, mal educada y poco profesional. Una pena que sea DT de la selección. Rolando Herrera nos escribe desde Santa Cruz. Julio César Valdivieso no tiene moral para hablar mal de mal comportamiento. Quienes ha llegado a su familia y muchos jugadores de fútbol que fueron sus compañeros lo saben, dicen. Desde Sucre, el remedio peor que la enfermedad. Muy hormonal, hay que buscar otro técnico. Qué lástima que la selección se estanque en sus entrenamientos por estos directores técnicos violentos. Desde Cochabamba nos llegan más mensajes. Buenas noches, en eso del DT, o sea, ¿a quién queremos? ¿A Guardiola? No tenemos dinero ni jugadores para eso. Seamos realistas, por favor. La corrupción aquí no deja que crezcamos. Señorita Jimena, lamentablemente seguimos con la misma porquería, improvisando. Por eso hay que saber elegir al presidente, centralista de la Federación Boliviana de Fútbol. Que su región no aporta con jugadores de fútbol dirigiendo lo que no saben. Pero también son culpables algunos lojieros cómplices. Y esta es la consecuencia a sufrir y aguantar todas estas estupideces, nos dicen. Más mensajes, Valdivieso es el menos indicado de hablar de violencia. Pregúntele cuando era jugador y DT. Como dice el dicho, a este paso nunca llegaremos al Mundial. Qué vergüenza. Desde La Paz, ahora lo que es Ori y Farías no están aptos para dirigir la selección. Son pésimos DT. Roger nos escribe desde La Paz. Y ahora el mensaje llega de Tarija. Buenas noches, yo creo que ninguno de los jugadores ni técnicos bolivianos deberían opinar. Porque todos tienen los mismos antecedentes. Abdeneve de Bolívar agredió a un periodista, Murillo. Y al otro día, Mario Mercado lo sacó del equipo y del país. Desde Tarija, los tres son los mismos. Soria, Farías y Valdivieso. ¿Por qué el agredido era de Oriente? ¿Están en contra de Farías? Nos pregunta. Los hechos están hablando, las imágenes, los videos. Julio Valdivieso, ¿cuál es la realidad de Valdivieso técnico? Actual, por favor. Bueno, Jimena, yo la verdad que sorprendido, ¿no? Por algunos mensajes seguramente de gente que su identidad es falsa. Pero yo en lo particular, Jimena, problemas como futbolista, de agresiones y demás, que yo me acuerdo que no he tenido casi nunca. Pese a que alguna gente a uno lo llama polémico, pero en mi carrera como profesional, como futbolista, he debido a Jimena ser expulsado dos o tres veces en 22 años de profesional. Y dentro de los camarines nunca me he dado puñetes con ningún compañero, nunca. Y como técnico tampoco, nunca he protagonizado este tipo de escándalos. Pero la gente recuerda, Julio, cuando le dio usted una patada a su hijo. Pero eso ha sido, Jimena, no es lo mismo esto, ¿no? No es lo mismo. Esto, así, justamente, la entrada de un camarín hace mucho tiempo, donde al día siguiente dije que era el peor error que había cometido, justamente porque no me controlaba. Pero te estoy hablando hace cuántos años, Jimena, hace mucho tiempo, ¿no? Cuando estaba empezando a dirigir. Y obviamente ha sido el peor error de mi carrera como técnico, que lo reconozco. Pero hay más, Jimena, que el menos indicado, moral. Soy el único técnico boliviano que ha dirigido dos selecciones, que deja un equipo clasificado con palivactadores, como hace en Venezuela o Alcarabobo. Entonces, yo sí tengo moral. Yo he jugado en ocho clubes distintos fuera del país, en siete países distintos. Y hasta ahora he dirigido dos selecciones. Bueno, y he dirigido un equipo fuera del país. Entonces, algo de bueno debo tener a esa gente que, de repente, muchas veces habla de más. En todo caso, a mí me invitaron para seguramente criticar o analizar seguramente el comportamiento del actual técnico de la selección nacional. Puedo insistir, yo no lo conozco, el señor Farías, no sé quién es. No sé cómo trabaja, pero es sorprendido por las imágenes que ustedes ponen, donde se demuestra muy agresivo, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que más te sorprende, Julio? ¿Que siga siendo el técnico? ¿Que los jugadores de la selección no expresen solidaridad? ¿Que aparentemente todo va a seguir y no va a pasar nada? ¿Sabe qué pasa, Jimena? Que la gente muchas veces se olvida lo que le conviene, ¿no? Yo me acuerdo cuando, de repente, fui técnico de la selección durante diez meses, con dirigentes en contra, con futbolistas que renunciaron. Conmigo debutaron entre 15 y 17 futbolistas, los cuales hoy en día, Jimena, son valores importantes, pilares fundamentales de sus clubes y de la selección boliviana. El caso de Lampre, por ejemplo, el caso de Castro y muchos otros futbolistas que en su momento nunca eran tomados sin cuenta. Y hoy en día, Jimena, son pilares fundamentales de la selección boliviana. Entonces, la verdad que es muy complicado, es muy complicado. Pero, en todo caso, ojalá que la decisión que vaya a tomar, debe ver seguramente todo esto el presidente de la federación. Hay que escucharlo, César de Farías, que es lo que dice, perdón, a Salinas, ¿no? Creo que es lo que dice respecto a las actitudes de las cuales fue el técnico de la selección boliviana. Yo creo que no es justo castigar a unos y temer a otros. Bien, sigo leyendo. Hay mucho mensaje del soberano. Desde Cochabamba, ¿qué nos dicen? Desde La Paz, en verdad, es una vergüenza que un extranjero agreda a un jugador boliviano en nuestro territorio boliviano. Debemos apreciar a nuestros jugadores como nuestro país. Desde Comarapa, ahora el mensaje. Estos actos no deben permitir jamás. Para eso la prioridad deben ser los bolivianos, Campas, Collas o Chapacos. Pero de los nuestros tenemos que aprender a valorarnos. Digan lo que digan, Farías es un buen técnico y tiene sus motivos para actuar así. Lo apoyo a Farías, nos dicen. Gracias, Julio Valdivieso, por este contacto con No Mentiras. No, por favor, un gusto, Jimena, y un gran saludo a todo el país. Gracias por los minutos, ¿no? Muchas gracias.